Todos son de caña a caña, la compran en misiones, mirá. ¿No se mató nadie todavía con esto o no? No. ¿No se cayó nadie, no se mató nadie todavía? No. Muy buenas están, sí. Con esto hacen el tour, ¿no? Sí. Impresionante, me da el laburo que hago. ¿Cómo se llama la empresa? Hay que ir en Buenos Aires. Esto es para Farándula Show. Farándula Show.